El calor se cae, la cenita va a durar Yo te quisiera diría, pero tu sueño está bien Échale un coño o el sueño, cae Y que se divierta, duro, duro Échale un coño o el sueño, cae El informe Bachelet del 13 de julio, por falso Está plagado de mentiras y manipulaciones Omide las sanciones contra Venezuela Responsable de la crisis en sectores como alimentos, medicinas y recursos médicos Y legítimas nuevas agresiones que ha tenido el país Wir begrüßen Ihren massiven Protest gegen die Ablehnung des Berichts Bachelet vom 13. Juni Als falsch, voller Lügen und Manipulationen Indem wir Sanktionen gegen Venezuela, die für die Krise in Bereichen wie Ernährung und Medizin sowie ihre medizinischen Ressourcen verantwortlich sind, unterlassen Und neue agresiones gegen das Land legitimieren Este informe obvide Wird internationaler Druck ausgeübt und sicherzustellen, dass dies nicht funktioniert Esto es falso Toda la dictadura de maduro Maduro es un dictador Y el pueblo pasando hambre Falso Todo Todo es falso Abajo el tú La tarde baila en la nube Vivió esa noche la vida de las estrellas. Y en Chile como presidenta aplicó la ley antiterrorista del dictador Pinochet y la hizo contra comuneros mapuches con el resultado de mapuches asesinados. Y como presos políticos están detenidos en condiciones infrahumanas, separadas de sus padres, drogados y maltratados. O sobre los alarmantes numerosos asesinatos políticos en Colombia, Honduras, Paraguay, Brasil, Argentina o la grave crisis humanitaria en Yemen. Y en Chile como presidenta aplicó la ley antiterrorista del dictador Pinochet. Y en Chile como presidenta aplicó la ley antiterrorista del dictador Pinochet y la ley antiterrorista del dictador Pinochet. Y en Chile como presidenta aplicó la ley antiterrorista del dictador Pinochet y la ley antiterrorista del dictador Pinochet y la ley antiterrorista del dictador Pinochet. Y en Chile como presidenta aplicó la ley antiterrorista del dictador Pinochet y la ley antiterrorista del dictador Pinochet y la ley antiterrorista del dictador Pinochet. Y en Chile como presidenta aplicó la ley antiterrorista del dictador Pinochet. Y en Chile como presidenta aplicó la ley antiterrorista del dictador Pinochet y la ley antiterrorista del dictador Pinochet. Y en Chile como presidenta aplicó la ley antiterrorista del dictador Pinochet y la ley antiterrorista del dictador Pinochet y la ley antiterrorista del dictador Pinochet.